Esto para nosotros en esta cuarta edición de esta 10K de La Paloma ya se está transformando en un clásico por supuesto y además con el respaldo de la Confederación Atlética del Uruguay lo cual le da garantías a quienes compiten profesionalmente y sobre todo a quienes nos visitan aprovechando esta ocasión para disfrutar de La Paloma. A veces no solo es sol y playa, también tenemos este tipo de eventos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el deporte y que por supuesto hacen o se transforman en un atractivo más de nuestro lugar. Por supuesto, ya tuvimos unos días atrás organizado por un club local también una competencia de 7K que ya tiene una larga tradición y sobre fin de la temporada otra tradicional que ya lleva 14 años una competencia que une La Pedrera con La Paloma que creemos también que se ha transformado en un clásico para visitantes y para residentes permanentes. Las actividades deportivas, estas vienen a complementar toda una agenda de todo el verano que la Dirección de Deportes de la Intendencia Departamental obviamente con el apoyo del municipio, está prestando en todas las playas de nuestro municipio. Esto es equipamiento para hacer deporte, esto es asistencia de profesores que prestan su apoyo a grupos que están simplemente disfrutando de la playa. Por último, creo que hay que destacar la profunda incidencia que tiene en nuestra localidad la playa accesible. La playa accesible que también cuenta con el apoyo de la Dirección de Deportes de la Intendencia, obviamente con el municipio y la Dirección de Turismo que se ha transformado en un clásico para aquellas personas que tienen dificultades motrices y que a través de este servicio pueden disfrutar de baños de mar cuando ellos sabemos que tienen una fuerte limitación y vienen a darle una alegría y una satisfacción que La Paloma está brindando a todos estos visitantes. Gracias. Gracias.